La canalla arremete contra los líderes, ¿ves? Claro. Entonces la tienen ahora cogida todos los días, con la Fuerza Armada. Que no se equivoquen. No se vayan a equivocar otra vez, canallada, apátrida. Desde aquí les hablo. Yo los conozco a toditos. Los conozco, pero como si los hubiera parido, dicen allá en el llano. Canallada, la canalla, los conozco. Sé lo que piensan. Sé lo que tratan de hacer. Entonces ahora arremeten contra la Fuerza Armada. Arremeten contra el General Mata. Mi General, todo mi apoyo y el apoyo de toda la Fuerza Armada. Y de todo el pueblo. Como el pueblo apoya su Fuerza Armada. Arremeten contra Rangel Silva, claro, son los líderes, ¿verdad? Claro, la canalla quisiera a los de la Plaza Altamira. No, no habrá más nunca a la Plaza Altamira. Aquí habrá patria y más patria. Generales del pueblo. Soldados del pueblo, no de la oligarquía. No se equivoquen otra vez. Oligarquía, canalla. No se equivoquen. A ustedes les hablo. Déjenme quieta la Fuerza Armada. Déjenla quieta, que ella está trabajando. Está Popeye, mira, Popeye. Levanta la mano, Popeye. Rafael Gómez Abreu, querido compañero del Liceo Lery. Tremendo estudiante, tremendo compañero. Y ahora el jefe de PDVSA. Saludo a PDVSA Bolivariana. PDVSA Revolucionaria. El Popeye. Claro que había otro Popeye que era Vladimir Ruiz. Vladimir Ruiz. Tremendo pelotero y amigo y hermano. Eran dos Popeye en Barina en esos años. Aquí está Reyes recordando la novia que tenía que peleaba tú y Popeye. Tú y Reyes peleaban por una novia, ¿te acuerdas? Bueno, siéntese compañero. Pueden sentarse. Bueno, entonces solo un minuto que me dejan aquí los médicos. Que serán como cinco. Entonces, fíjate. No se metan con la Fuerza Armada. Déjenla quieta. Eh, arremeten, agreden. Mienten. Eh, meten contra el ejército. Eh, ahora claro, el Guardia Nacional, la aviación, contra la milicia, contra la marina. Y claro, apuntan contra los líderes. Claro. Eh, quienes sean.